Hola, soy Santiago Díaz y quiero presentaros mi nueva novela, Las otras niñas. Se trata de un nuevo caso protagonizado por la inspectora Indira Ramos, aunque se puede leer de manera totalmente independiente. En esta ocasión, la inspectora Indira Ramos y su equipo se enfrentan al mayor asesino de la historia reciente de España, un hombre que hace 30 años cometió un terrible asesinato y al que todos daban por muerto, pero ha estado todo este tiempo viviendo bajo una identidad falsa. El crimen que cometió en 1992 podría haber prescrito, pero la inspectora está convencida de que un asesino como él ha vuelto a matar, así que solo tiene que encontrar un crimen del que no quede impune.